ok buenos días para todos como siempre mi nombre es diego desde láser arte colombia vale en esta ocasión quiero presentarles las nuevas máquinas que nos que nos acabaron de llegar desde china y que están listas para para entrega inmediata aquí en colombia a cualquier ciudad de colombia les voy a hablar un poco sobre esta máquina para que ustedes se hagan más o menos una idea y puedan comparar con con otro tipo de máquinas esta máquina está equipada con una plataforma de 90 por 60 el área de trabajo que 90 por 60 centímetros viene equipada con el sistema operativo ruida technology es una de las más populares y conocidas un controlador muy estable y muy bueno tiene muchas herramientas puede diferenciar de color puede diferenciar por por potencia y velocidad cada línea muy muy útil también viene equipada con un tubo láser co2 marca recién ya les muestro por acá reci es una de las mejores marcas y más conocidas a nivel nacional e internacional en tubos de corte y grabado láser de co2 si es un tubo de 100 watts 100 130 watts aquí está la marca es el w4 si es un tubo que dura aproximadamente 12 mil horas por encima obviamente en muchas marcas y obviamente la potencia supera también a otras marcas si hicimos en esta ocasión equipar nuestras máquinas con tubos más potentes y en más durabilidad para que nuestros clientes puedan para que nuestros clientes pues puedan disfrutar de un mejor servicio que brinda cada una de nuestras máquinas listo aquí podemos ver el extractor viene con su extractor integrado esto simplemente es la arruga de extracción ahí viene con su extractor por aquí viene lo normal la entrada y la salida del agua y del aire vamos a mostrarles un poco por acá el cabezal de nuestras máquinas cabezal de alta tecnología con un riel de exactitud no viene con rodillos sino viene con un riel que no deja que haya ningún espacio o ningún fuego los sensores los lentes esta máquina tiene una altura de trabajo la plataforma puede bajarse motorizada allá está el motor de la plataforma la que sube y baja esta plataforma obviamente sobre esta plataforma cuando no se van a trabajar materiales grandes sino pequeños se utiliza la conocida panal de abejas que es para cortes de piezas pequeñas y que no caigan al fondo de la máquina listo como les viene diciendo la altura de profundidad de esta máquina que tenemos en esta plataforma es de aproximadamente unos 30 centímetros de alto en la bandeja para meter de pronto cajas terminadas nmf y puede hacer los terminados de grabados todas las cosas es importante tener un espacio para que nuestra bandeja pueda subir y bajar libremente vale aquí está la parte de la seguridad del botón de emergencia donde se enciende la máquina estos botones son aquí y de la luz de la luz led está este lado que lo prende y lo apaga este que es el botón que enciende nuestro extractor en la parte posterior de la máquina y estos dos botones verdes son los que suben y bajan la plataforma según el material que vayamos a cortar o según la pieza que vayamos a introducir dentro de la máquina para grabar listo este es el panel ya les estaré mostrando un poco como funciona las herramientas principales algunos tips de corte con respecto a este controlador ruida es muy muy bueno ahí estuvo un gran software mi software es RDWords la versión 8.19 y pues ya les estaré subiendo videos con tips así como aprender a manejar muy bien este tipo de controladores vale que más voy a mostrarles por acá dentro de la máquina donde está pues la parte del sistema eléctrica esta es la fuente que nos proporciona la energía para nuestro tubo marca RESI este es el controlador si RDC 6442S y los controladores de los motores el sistema eléctrico si voy a poner esto por acá por acá arriba pueden ver que tiene los termómetros de temperatura del aire interno de la máquina y la temperatura que pasa a través del tubo láser del agua si la temperatura del agua que está acá pues es la misma que nos muestra acá el chile acá el chile cuando se enciende pues nos muestra una temperatura del agua y va subiendo según pues se va trabajando la máquina y nos va diciendo el chile nos va a dar una alarma cuando ya estén pues sobrecalentada si aquí más les muestro la máquina la máquina la máquina ahora viene con su bombita de aire sencilla como como las otras así y que obviamente pues viene acá y bota el aire por la boquilla listo nada más lo muestro por acá el sistema ruido la facilidad es que también podemos controlar la máquina desde acá y podemos enviar trabajos sin necesidad de conectar al computador ahí lo tengo conectado al computador se puede trabajar conectado al computador otra puede trabajar con este controlador que está acá se puede trabajar a través de de red y acá en este controlador se puede trabajar a través de este instalador aquí se puede instalar la memoria y se puede simplemente conectar la memoria y enviar los trabajos a la máquina para luego procesarlos sí obviamente todo esto les está enseñando cómo hacerlo cómo conectar la máquina red cómo hacer que sus trabajos se guarden en la memoria interna de la máquina para que ustedes puedan utilizar después y cómo pueden hacer sus impresiones de su memoria usb a la máquina ¿qué más les muestro? nada esto es nuestra nueva versión nuestra nueva máquina mejorada tenemos esta para la entrega inmediata y tenemos por acá la otra también para la entrega inmediata que es exactamente lo mismo solamente pues cambia el diseño exterior la parte del sistema es lo mismo el mismo sistema ruida la misma tecnología en tubo marca resi de 100-130 watts el W4 como ustedes bien saben y después de esta solamente falta poner la base las piernas las leds están acá las piernas vienen obviamente con sus rodillos y es mucho más sencillo mover la máquina transportarla empujándola rodándola para ubicarla en un sitio pues muchísimo más cómodo ¿sí? sin las piernas es más complicado y sin las piernas que traen las rueditas pues es mucho más complicado porque hay que alzarla y pues es complicada entonces con las rueditas pues simplemente se encaja y se ubica donde necesitamos la máquina ¿sí? si la necesitamos revisar simplemente la la corremos hacia allá solamente con un poquito de fuerza porque la máquina siempre es pesada y nos metemos por acá miramos la parte del tubo los lentes ¿sí? ya les estaré subiendo nuevos videos de cómo cuidar nuestro tubo marca resin cómo hacer pruebas de resistencia de diferentes materiales ¿sí? qué potencias, qué velocidad es usar con nuestro nuevo controlador y con nuestro nuevo tubo marca marca res ¿listo? para no alargar más el video espero les haya gustado las personas que están interesadas pues abajo en la descripción como siempre les bajo mi teléfono mis datos para que puedan contactar conmigo y así entregarles esta máquina en venta o traerla por encarga ¿listo? que también tenemos ese modelo y pues obviamente les vamos a dar un buen descuento ¿vale? un saludo para todos mis suscriptores gracias por dejar sus comentarios a ver si hay como siempre si tienen dudas respecto a cualquier proceso de corte y grado láser con cores láser y con este nuevo sistema ruida lo pueden hacer como siempre ¿listo? saludo para todos y hasta luego veo chao chao ah pero por último quería mostrarles acá algunos cortes que he hecho con esto este es acrílico de 8 milímetros para cortar realmente muy fácil y rápido entonces quería mostrarles por último que no les había mostrado el calibre del material de corte listo ahora si buen día para todos y chao chao chau 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 chau